Padres y madres de familia de las siete escuelas del municipio de Tlalixtac de Cabrera se manifestaron en Ciudad Administrativa para exigir a las autoridades correspondientes que los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplan con los horarios para así reponer los días perdidos. En entrevista a la madre de familia, Rufina Lázaro Hernández, señaló que la inconformidad de los padres y madres es que los maestros regresaron sin dar alguna explicación al respecto, sin dar a conocer lo que lograron en su lucha y en qué consiste la reforma educativa y pretenden llegar diciendo que no pasa nada. Es por ello que los padres de autoridades municipales exigieron a los maestros que entregaran una planeación con horarios para reponer los días, sin embargo los tutores no están de acuerdo ya que en esta los niños estudiarán todos los fines de semana. Como ellos dicen que tienen ahora sí la preparación adecuada, pues que esa preparación no nos la demuestren con palabras sino con hechos y en los salones para la educación de nuestros hijos. De igual manera, Rufina Lázaro detalló que pidan a los maestros que no falten más a clases para no afectar más la educación oaxaqueña o en su caso el cambio de planilla de los docentes. Por la tarde de este martes se llevó una mesa de negociación con autoridades del YEPO, gobierno del estado y autoridades municipales para llegar a un acuerdo en los mejores términos. Pues que tomen conciencia que ellos también algún día fueron ahora sí que niños, que también tuvieron niñez, adolescencia y que uno como padre lo que exige es que regresen a las aulas y que cumplan con el horario de trabajo que tienen, que realmente desquiten ese trabajo que ellos desempeñan. Si dicen tener ética profesional, si se dicen profesionistas, que nos lo demuestren a nosotros y a nuestros hijos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.